Al hacer uso de la palabra tras su registro como candidato de Todos por México, José Antonio Meade dijo, entre otras cosas, que los legisladores de los partidos que lo apoyan presentarán una iniciativa para eliminar el fuero a nivel nacional. Nadie con fuero, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos. Ningún privilegio más que el de ser mexicano, dijo textualmente Meade. Falta ver que el asunto se materialice. En la oposición ya hay algunos legisladores que han renunciado al fuero, pero impulsar a nivel nacional algo que les es un privilegio es algo que está por verse. Lo que no mencionó el candidato es que si la suspensión del fuero no se aprueba durante la presente legislatura, cuyas funciones terminan el último día de agosto, todos los que sean electos el 1 de julio entrarán con este privilegio. Y como la medida no es retroactiva, gozarán del malentendido fuero constitucional durante sus gestiones. El actual periodo termina el 30 de abril. Difícilmente habría tiempo para aprobarlo, pero si los señores legisladores, todos, quieren mandar un mensaje positivo a la ciudadanía, más allá de quién promueva la medida, deberán aprobar la suspensión del fuero en un periodo extraordinario. Quizá ello acortaría las distancias entre la clase política y los ciudadanos de a pie, ¿no cree usted? ¡Gracias!